Vamos a hablar con William Castillo. Venés llegando a Ginebra, ¿no? Sí, hace unos días estuvimos allá en lo que llama la ONU, el informe sobre derechos humanos en el área civil y política. Nosotros nos tocó exponer los logros de Venezuela en materia de libertad de expresión. ¿Qué tanto pudimos presentar, William? Te hemos tenido acá hablando, por ejemplo, de inversión en eso que yo comentaba, ¿no? Parece que en algunos países que hablan mucho de libertad de expresión, de libertad en redes sociales, la cosa no es tan fácil. Y Venezuela, que se juega otro tipo de cartas, siempre señaladas, siempre criticadas. Esta es la dictadura más extraña del mundo, ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué presentamos nosotros ahí, William? Sí, fíjate, pero un comentario por lo que tú decías. Venezuela ya tiene más de 3.000 sitios de conexión gratuita, Wi-Fi, por lo que llaman Wi-Fi, conexiones inalámbricas. Que además no tienen límite. En todos los países del mundo, cuando uno viaja se da cuenta que llega a un aeropuerto y te dan Wi-Fi por dos horas, por tres horas, por el tiempo que vas a estar ahí. Después tienes que pagar. Tienes que pagar. En Venezuela es absolutamente ilimitado, verdaderamente gratuita. Venezuela es el país que más avanza en materia de acceso a Internet. En América Latina, sin duda, en el continente también, y quizás en el mundo. Nosotros tenemos hoy 62% de penetración de Internet. Tenemos más de 16 millones de usuarios constantes que tienen acceso constante. Tenemos 1.000 sitios de conexión a través de infocentros. Tenemos 3.000 sitios de conexión gratuita. Es el país que más usa teléfonos inteligentes en América Latina. Tenemos casi 12 millones de personas con teléfonos inteligentes y que tienen conexión de datos en su teléfono móvil. Eso es algo que no se consigue en prácticamente ningún país de América Latina. Es decir, hay unos indicadores que son indudables. Parte de eso fue lo que mostramos allá en Ginebra, al Comité de Derecho Humano de la ONU, porque hay la construcción, como ya sabemos en estos 15 años, de un imaginario que dice y que postula y que estos comités lamentablemente compran de alguna manera esa visión de que en Venezuela se vienen reduciendo los derechos en materia de libertad de expresión. Y nosotros demostramos con las cifras, con las estadísticas, que eso es absolutamente falso, que hay esa construcción a partir de estadísticas falsas, a través de manipulación, a través de titulares de prensa. Y con una serie de titulares y de tweets, ellos construyen una historia ante las Naciones Unidas y nosotros desmontamos eso. Fue el debate muy interesante que se planteó allí. Incitación a delinquir, es decir, el tema violento que también se genera a través de las redes sociales y de los cuales, bueno, han sido víctimas el gobierno venezolano. Y de eso tampoco se puede quedar de lado. Bueno, una de las cosas que nosotros dijimos allí, porque fíjate, a partir de 5 o 6 casos de personas detenidas por investigaciones penales, ligados a delitos como instigación al odio, violencia, personas que han llamado al magnicidio, y esas personas han sido citadas a declarar y tienen unas investigaciones abiertas. A partir de 5 o 6 casos construyen una idea que aquí perseguimos a Twitteros, que aquí los llamados infos ciudadanos, que aquí nadie puede escribir. Se le dice a las Naciones Unidas que nosotros bloqueamos el Twitter, que nosotros bloqueamos el Facebook, es decir, el país que más usa Twitter, una penetración de ya el 35%, es una cosa increíble. Si lo comparamos con el resto de las naciones, nosotros tenemos penetraciones en telecomunicaciones que están 20% por encima del promedio de América Latina y 10% por encima del promedio mundial. Entonces, frente a los datos, ahí es como te decía, ese tipo de cosas, que aquí se persigue a los tuiteros. No, lo que pasa es que hay gente que llama al magnicidio. Aquí hubo una persona que un cuerpo de seguridad le llevó una citación por escrito, como manda la ley, y después que la recibió se fue al Twitter, a su computadora o a su teléfono, y escribió, yo no voy a ir a esa situación, y si vienen mañana los recibo a plomo, literalmente, bueno, el día siguiente se la llevaron, le metieron los ganchos, de verdad, y entonces después, bueno, se pone como un perseguido político, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, en Venezuela hay la más amplia libertad en materia de telecomunicaciones, de acceso a las redes sociales, aquí no hay bloqueo de ningún tipo para las redes sociales. Lo que hace falta, si precisamente una regulación, que en otros países, fíjate, en España y en Francia particularmente, acaban de aprobar dos leyes que hacen una regresión en materia de libertad de expresión. Son leyes absolutamente regresivas, donde alguien que convoque una manifestación por Twitter en España puede ir preso o tiene que pagar una deuda de miles de euros. Pero, mientras los países desarrollados, los amantes y defensores de libertad de expresión, hacen retroceder la libertad de expresión, en Venezuela ese debate se da con mucha amplitud. Eso sí, el que comente un tipo de delito, sea tuitero o no sea tuitero, tienen que responder. Tienen que responder. ¿Ameritaría esto alguna reforma a la ley de telecomunicaciones de nuestro país? En este momento, quizás. Nosotros creemos que no es por ese punto específico, porque si creemos que la ley de telecomunicaciones tiene 15 años, fue aprobada en el año 2000 por el congresillo, ni siquiera fue por la Asamblea Nacional, el periodo en que estaba funcionando la constituyente, el congresivo aprobó esta ley, una ley que le ha dado un impulso sin duda a las telecomunicaciones, pero han pasado 15 años, hay nuevos fenómenos, hay cosas que están pasando que ni siquiera está el término en la ley, entonces es difícil a veces definir un fenómeno. El tema del bachaqueo electrónico es impresionante, ¿no? O sea, todo lo que no se consigue en la calle está ahí, y ahora ni siquiera en páginas, ¿no? Porque entonces, bueno, no, la página tal. Entonces se tomó la acción, por ejemplo, el tema de los vehículos, o de los apartamentos. No, no le ponemos el precio. Pero bueno, una red social, crea una cuenta en Instagram, y te publican allí cualquier cantidad. Guerra económica, especulación abierta, cosas que están castigadas en otros países con cárcel, no solamente con multas, con cárcel. Yo creo que en Venezuela hay que hacer una discusión, un debate nacional, y ojalá que esta nueva Asamblea Nacional, que sin duda va a ser una asamblea revolucionaria y popular, se aboque a discutir el tema de las telecomunicaciones, porque es un tema importante. Ecuador modernizó su ley, Argentina lo hizo, Bolivia lo hizo, y yo creo que nosotros tenemos una deuda allí con el tema de las telecomunicaciones. Que estamos muy atrás con respecto a la legislación, o sea, porque es una ecuación difícil, ¿no? Estás muy por delante en el tema de los derechos, y muy por detrás en el tema de las leyes, según lo que tú nos estás contando. ¿Qué tan atrás estamos con respecto a nuestros vecinos cercanos? Yo creo que básicamente el tema de regular todos estos fenómenos delictivos, es decir, darles un marco moderno, darles un marco de corresponsabilidad, darles un marco constitucional, es decir, adaptar la ley a la constitución, aunque la constitución del año 99, esta ley de telecomunicaciones era un poco anterior, fue una ley que se discutió en los años 90, que básicamente redactaron los bufetes de las operadoras privadas, es una ley muy liberal, vamos a decir que en el sentido que promueve mucho el desarrollo, el sector, la inversión, pero por el lado social, por el lado de la regulación, tiene sin duda vacío. Hoy en Venezuela no solo es el bachaqueo que vemos en redes, aquí están existiendo fenómenos de bachaqueo de telecomunicaciones, se está usando Venezuela como puente para el tránsito de tráfico de voz y de data, que le cuesta al país millones de dólares. O sea, hay fenómenos muy nuevos que la ley tiene que atenderlo. Yo creo que eso es la orientación. Ahora hay otro tema que se abordó allí cuando se hablaba del tema de los logros en materia de telecomunicaciones, en libertad de expresión, porque veíamos reacciones a través de analistas políticos que decían, bueno, pero no se puede hablar de logros con respecto a las telecomunicaciones, con logros con respecto a la comunicación, cuando hay diarios que van a cerrar por el tema del papel, de las divisas, que no se aprueban, que no hay papeles, que van a pasar ahora solamente a través de Internet. Y allí, usted hizo algo como un desglose allí importante de lo que viene ocurriendo con respecto al tema del papel, que me gustaría que lo retomemos acá. Sí, bueno, como representante del Ministerio de Comunicación e Información, por supuesto, en esa reunión, porque obviamente esa no es competencia con ATEL, pero aclaramos la situación ante el Comité. En Venezuela hay 97 diarios privados que circulan con la mayor libertad en sus ámbitos nacionales o regionales. Hay solamente 8 diarios públicos, de los cuales uno solo es de circulación nacional. Contamos y aclaramos que el tema de lo que necesita un periódico no son divisas, es papel, son los insumos. Y ahí hubo una perversión, ciertamente, en el modelo de entrega de divisas. Grandes periódicos se hicieron revendedores de papel. Incluso pedían a los periódicos pequeños que le depositaran en divisas, en cuentas en el extranjero, después que ya tenían el papel importado con divisas del Estado, del pueblo venezolano. Y eso fue denunciado por los propios periódicos. Ahí están los remitidos de prensa que fueron denunciados. El gobierno rediseñó el método. Ahora el gobierno importa el papel y la entrega es el papel. El 90% de los periódicos diarios han aceptado, y de las imprentas que imprimen diarios, han aceptado ese modelo. Tanto es así, que uno de estos diarios denunciados, que es el diario El Nacional, su dueño anda por el mundo diciendo que va a cerrar, porque le negaron las divisas, pero él tiene un diario, un diario amarillista, un diario casi pornográfico, que se llama El Propio, que se imprime con papel importado por el Estado. Eso él no lo dice ni en las Naciones Unidas, ni en ninguno de los foros internacionales. Es decir, mientras él está recibiendo papel para imprimir uno de sus diarios, el otro le dice al gobierno, no, yo no voy a aceptar el papel, yo quiero hacer las divisas. Y como no le entrega las divisas, entonces él monta este show en el mundo diciendo que va a cerrar, porque le están quitando el papel. O llegar al límite de estar fuera del país y decir que tiene prohibición de salir del país de Venezuela, pero declara fuera de Venezuela. Bueno, si llegar a ese absurdo. Entonces ahí es. La otra cosa que se dijo muy importante, Dair Jordán, es que las Naciones Unidas creían, por ejemplo, que aquí se han cerrado medios. Precisamente por asumir que esos informes que entregan organizaciones privadas, financiadas por Estados Unidos, por otros países, le dicen que aquí se han cerrado medios, pero no entregan la lista de los medios cerrados. Entonces yo les dije, bueno, ¿dónde está la lista? ¿Cuál es la lista? En los informes no está la lista de los medios cerrados. En Venezuela en 15 años no se ha cerrado un solo medio. Después un poco jugando con el lenguaje dije, disculpen, si es verdad, han sido cerrados dos medios, Venezolana de Televisión y Katia TV el 12 de abril del año 2002. En Venezuela no se ha cerrado ningún medio. Lo que había en Venezuela es no renovaciones de concesiones, que es una facultad que la ley otorga al Estado, porque el Estado es el administrador de un bien público y de servicio público, que es el espectro radioeléctrico. No hay un solo medio, no hay una sola media. Además, estas son medias públicas que tienen que publicarse, donde se diga que Venezuela ha cerrado medios de comunicación en Venezuela. Los medios de comunicación, radio y televisión, se han expandido más del 60% en 15 años. Hay casi 200 radios más que en 1998. Hay casi 100% más de radios. Ahí había 36, perdón, 36 televisoras privadas de señal abierta en 1998. Hoy hay 63. Es decir, el mito de la hegemonía comunicacional, el espectro radioeléctrico sigue en Venezuela bajo el control del sector privado. Eso es un hecho incontestable, es un hecho estadístico, es un hecho real, y lo palpamos todos los días. Ahora, William, cuando ustedes van a ese tipo de reuniones y plantean todo esto con cifras, con nombres de medios que han nacido, con todo esto, ¿qué reciben por parte de estos señores que se creen un cuento, que les llevan en una carpeta, o que les mandan por correo electrónico, que no tienen que ver con la realidad? ¿Qué feedback reciben ahí? Bueno, lo primero es la cara de sorpresa, que a lo mejor en alguna de esas fotos, ahí está el presidente del comité argentino, por cierto, y yo lo, y la delegación venezolana que estuvo presidida por la fiscal general, lo que le dijo, en todas las áreas que se habló, yo por supuesto me remito al área que yo trabajé, pero es básicamente, ustedes tienen que ampliar la mirada, ustedes tienen que ampliar el enfoque, ustedes no se pueden quedar con unos informes de unas ONG privadas que son actores políticos muchas veces en Venezuela y que actúan como actores políticos. Por ejemplo, las ONG no reconocen que llamar al magnicidio, o llamar a asesinar por Twitter a la hija del presidente de la Asamblea Nacional, viola los derechos humanos de esa ciudadana. Eso para ellos es libertad de expresión. Pero cuando esa persona es requerida por la justicia, por llamar a asesinar a una persona en concreto, entonces es un infocuidadano perseguido. Hay un doble rasero, hay un doble discurso. Y eso se... O sea, el asalto, porque además no fue un cierre, el asalto a venezolana de televisión, aquí están sus trabajadores y trabajadoras que lo vivieron, el asalto a venezolana de televisión no es considerada violación de los derechos humanos. Pero una medida de no renovación de una concesión es considerada violación de los derechos humanos de un propietario. Entonces hay una distorsión de la concesión de los derechos humanos, hay una visión sesgada, y nosotros le pedimos que por favor ellos reconozcan eso y que amplíen su mirada sobre Venezuela y que se desprejuicien con relación a nuestro país. El director de Conatel, William Castillo, conversando con nosotros, ya son las 7 y 9 minutos de la mañana, hay una serie de preguntas a través de las redes sociales, voy a tomar una de las tantas, que tiene que ver con reuniones, y si se han desarrollado, pregúntale a la gente, algún tipo de reuniones entre telefonías y Conatel con respecto a los precios justos de la telefonía móvil. Sí, fíjate. La ley no establece ninguna forma de regulación específica sobre las tarifas. Es una discusión muy profunda en el campo de las telecomunicaciones. Hay países que optan por este modelo, hay países que optan por modelos distintos, y esa es parte de las futuras reformas, de la necesaria reforma que necesita la lotera. Ahora bien, aunque no está tácitamente explícito, efectivamente, como práctica, se viene produciendo anualmente un encuentro, las empresas de telefonía, las tres operadoras de telefonía móvil, hacen una solicitud, el Estado la estudia, y en el contexto de la racionalidad de esas solicitudes, la situación económica, etcétera, etcétera, se hacen unas autorizaciones de aumentos de precios y tarifas. En el caso de este año, se hizo una autorización de incremento de 35%, que se aplicaría, o se está aplicando en tres, ya terminó la aplicación en julio, era un porcentaje en mayo, un porcentaje en junio, y un porcentaje en julio. Lo que la gente ha visto es esos aumentos sucesivos. El total de eso no puede superar el 35%. Yo lo que digo a la gente, primero que denuncien si estos incrementos sumados le dan más de 35%, porque eso estaría violando el espíritu del acuerdo. Y que denuncia a través de nuestro sitio en internet, que es www.conatel.gov.be. Son las únicas denuncias que proceden, porque por Twitter es bombardeo. Claro, pero las denuncias, yo lo he dicho varias veces, Twitter no es un canal de denuncias. Nosotros las recogemos, efectivamente las recogemos, pero fíjense, solo 5%, 5 de cada 100 denuncias que recibimos por la cuenta Twitter, son entregas al sistema formal, que es donde nosotros podemos hacer seguimiento. Hay mucho ruido sobre esto, pero la gente al final no hace la denuncia. Nosotros lo que decimos, con las limitaciones que tenemos como institución, porque aquí hay casi 5 millones de usuarios de televisión por cable, y 30 millones de usuarios de telefonía móvil. Entonces, hacerle el seguimiento, cuando hay fallas importantes, es un trabajo difícil. Pero si la gente no hace su denuncia, por los canales formales, es difícil darle respuesta. Acá también preguntan justamente por las cableras. Ellos también aumentan constantemente sus tarifas. ¿Hay algún tipo de acuerdo con ellos? Las cableras fue exactamente el mismo acuerdo. Si usted, con sus 3 facturas, le demuestra, porque puede digitalizar y nos las envía, hace su denuncia con los soportes, porque el sistema te permite colocar copias de tu contrato. Hay gente que denuncia, por ejemplo, y no pone el número de contrato, no pone la dirección. Como tú haces un seguimiento. Entonces, si la gente hace las denuncias soportadas, documentadas, y ese incremento es superior, nosotros nos dirigimos a la operadora y le pedimos que revierta y que compense al usuario. Y esa es una tarea colectiva que tenemos que hacer de concientización respecto a la defensa de nuestros derechos. Ahora, William, me preguntaban, esta cosa, ahí está, sobre la calidad de los servicios, que es otro de los temas, no solamente el precio, sino que, bueno, pago por un servicio y hay canales. Este canal parecerá muy propenso a fallas. En sistemas de cable, ¿no? Porque, bueno, nos quedamos congelados una semana, se nos juega el audio, no sé. ¿Qué se está haciendo con respecto a eso? No me tomé el café. Sí, sí. No me tomé el café. Porque es una pregunta fundamental, ¿no? Y que nos preocupa. Hace unos días también hubo una denuncia. Miren, este es un mundo que hay que verlo con detalle y ciertamente la comisión tiene que fortalecer sus equipos de monitoreo de este tipo de cosas. Eso lo reconocemos sin duda alguna. La magnitud del problema es muy grande porque son cinco millones, casi cinco millones de usuarios. La televisión por suscripción tiene 65% de penetración en hogares, es decir, de casi en hogares, 65. Hay 204 operadoras de televisión por suscripción. Uno no sabe eso en Venezuela. Por supuesto, las grandes agrupan el noventa y tanto por ciento, pero hay 204 operadoras. Entonces, a veces nos escriben, mira, caripito la operadora tal. Hay problemas asociados a la prestación del servicio. Las operadoras reportan, bueno, algunas fallas porque dicen que no tienen las suficientes divisas, etcétera, etcétera. Y ciertamente es un tema que hemos manejado con el Ejecutivo de manera de mantener un flujo de trabajo y apoyamos al sector porque nuestro interés como comisión no es estar persiguiendo. Es que el servicio se dé y se dé en las condiciones en que la gente lo contrata. Luego hay todo un tema de relación también. Hay que revisar los contratos. Hay operadoras que no están cumpliendo con las condiciones establecidas en los contratos. Ofrecen una cosa y dan otra. Te cambian la parrilla y no te informan de los canales. Te agregan o te quitan cosas sin decírtelo. Eso viola el espíritu. Estamos haciendo un tema, en el año 2009 se hizo, lo estamos actualizando de recopilación y análisis de todos los contratos. Operadoras que no tengan sus contratos vigentes van a ser multadas, van a ser sancionadas. La gente se tiene que leer los contratos porque ese es otro problema. La gente firma cosas y es por no saber que las firmó. Quienes conozcan el contenido. Bueno, en fin, es un tema complejo que involucra al Estado, involucra a las operadoras, pero involucra al usuario. Nosotros ahí hacemos un llamado, también un llamado, a que juntos abordemos este tema. Nosotros estamos haciendo mesas de trabajo donde hemos solucionado casos. Obviamente no todo el mundo puede venir a Caracas, porque además es absurdo, ¿no? Que en este mundo las telecomunicaciones, bueno, tiene una falla en Caripipi y yo te diga que vengas a Caracas. Entonces estamos tratando de regionalizar también un método de careo, vamos a decir, entre operadoras y usuarios, cuando comprobamos que efectivamente la denuncia es cierta y es válida y tiene fundamento. Pero hay muchas cosas que pueden suceder a veces para que un servicio de telecomunicaciones falle y a veces no responde la operadora ni al usuario sino a factores estacionales, climáticos, o incluso a temas de delincuencia, cortes de fibra, etcétera, que también afectan al Estado. Sí, ya casi que nos tenemos que pedir, pero no quería dejar de lado un tema y fue una cuña que estaba saliendo a través de los medios de comunicación, una cuña de TV, que salió del aire, pues el directorio de responsabilidad social solicitó que se eliminara porque el mapa de Venezuela estaba sin el territorio de ese equipo. Eso muestra quizá la revisión o el constante de chequeo que se está realizando desde este directorio para que un poco nos amplíe eso. Sí, sí, rapidito y aprovecho un poco que les decía que también quiero tocar allí aprovechar el tiempo. Sí, efectivamente, esa cuña y otra que estaba junto a la Copa América con la bandera invertida, se hizo el mecanismo que establece la ley que es el diálogo, es el llamado, nos sentamos en una mesa, revisamos, demostramos la falta, en este caso hubo reconocimiento de la falta por parte de los medios, que no la chequearon por falta, en este caso, del anunciante, se hizo la corrección. El espíritu de esta ley es que se asuma la responsabilidad del mensaje. Esta no es una ley punitiva, esta es una ley que persigue. En 15 años ha habido solo 26 procedimientos administrativos, 26. Esos 26 procedimientos han afectado a 16 operadores. De esos 16 casos de decisiones sobre operadores, uno ha sido una multa, Globovisión, año 2011. Los demás se han resuelto concesión de espacios, que es otra cosa que impone la ley, derecho a réplica, todos otros mecanismos que establece la ley para compensar por un mensaje infractor. Aquí no hay una política de persecución y así lo hicimos en el caso del ESEQUIO, que nos parece una cosa gravísima y que gracias también a la solicitud de la Cancillería nosotros actuamos en este caso. Y el otro, si quería referirme brevemente, es una cosa que está circulando por ahí, un oficio que fue sacado de alguna oficina, puede haber sido de Conatelo, puede haber sido de otra institución, donde aparece un informe de la Comisión sobre unos tuiteros de InfoCiudadanos. Miren, yo, brevemente, un caliche periodístico vendido con investigación. Hay que decirle a este señor, a este palangrista que se jacta de tener contacto del gobierno, bueno, que al menos mejore la tarifa que paga por esas cosas, porque eso es un absoluto caliche. Todas las fuentes que están utilizadas, nosotros somos un órgano accesorio de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Investigación. A nosotros todos los días nos piden informes sobre las telecomunicaciones, sobre la televisión, sobre la radio, y lo damos. Toda la información que da Conatel se basa en fuentes públicas, es decir, que uno, cualquier persona, yo puedo saber cuántos seguidores tienes tú, porque yo entro en tu cuenta y me dicen. Y hay aplicaciones que dicen desde cuando estás en Internet, a quienes tuitean, a quienes te retuitean, es decir, toda esa construcción, que es una construcción pública, con fuentes públicas, se le vende al país con un trending topic de que si Conatel hace seguimiento de los universos ciudadanos. Una cosa absolutamente de sapeo. Una cosa absolutamente ridícula, una cosa absurda y que demuestra lo mal que está el periodismo en Venezuela.